Este dolor Me hace sufrir Estar sin ti Ya no es vivir Quiero gritar Pedir perdón Para que un día Vuelvas a mi Amor Quiero volver No puedo más Vivo sin ti La soledad Me va a matar Que tonto fui Dejarte ir Yo sin tu amor No soy feliz Decirte adiós Fue algo cruel Yo lastimé Yo lastimé Tu corazón Ay sin razón Y yo desprecié Tus sentimientos No valoré No valoré No 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 puedo más Vives Vives sin ti Es necesario Hoy platicar Con estas rosas Entre mis manos Todo mi amor Te vengo a dar Te vengo a dar Te vengo a dar Te vengo a dar Te vengo a dar